Pensionistas, buenos días. Estamos el día de hoy con Pablo Marconi, un buen amigo que decidió invertir en la Riviera Maya. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo. Bien, gracias. Todo bien. Aquí. De hecho, fuimos a desayunar aquí con Pablo. Fuimos a pasarla bien. Y el motivo de este video es porque le pedimos a Pablo, que es un muy buen amigo, que nos apoyara con un par de preguntas que la gente, lo decíamos antes del video, nos pregunta mucho, ¿no? Que es la primera pregunta que tenemos, Pablo, y nos gustaría escucharlo desde tu experiencia. ¿Por qué decidiste invertir en la Riviera Maya? Sí, bueno, como sabes, Osvaldo, que te he contado, yo estuve viviendo en Cancún hace muchos años, hace 15 años atrás. Estuve 5 años viviendo. ¿Y por qué me decidí a invertir o comprar el día en la Riviera Maya? Porque creo que, a diferencia de Cancún, toda la experiencia que hay entre Playa del Carmen y Tulum es diferente. Que a estar en la Riviera Maya, a estar en Tulum, la experiencia es completamente diferente. A los que nos gusta la naturaleza, la vegetación, estar insertos en la selva, con esa energía especial, este es el lugar, este es el lugar, y nada, yo lo recomiendo, anímense a venirse hacia la Riviera Maya, hacia zonas como Tulum, con una energía especial. Listo. Muchas gracias, Pablo. Y una siguiente pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo iniciaste la búsqueda en la Riviera Maya para tu inversión? Viendo videos, videos en YouTube, la verdad que siempre me ha gustado esta zona, entonces, mirando videos hace muchos años, creo que hace más de 4 o 5 años, empecé a ver videos en YouTube, diferentes proyectos que aparecían en ese entonces, y fíjate que me pasó algo bien interesante, recuerdo que había un proyecto que se llamaba Espujá Beach, que estaba frente a la playa Espujá, es una de las mejores playas para mí en la Riviera, y este proyecto lo vi, lamentablemente en ese momento no tenía capacidad para poder invertir, tampoco el desarrollador estaba entregando financiamiento directo, directo, entonces, la verdad que lo vi pasar solamente, en ese entonces estaban a 60 mil dólares los 600 metros, con vuelo privado, en la playa y todo, y bueno, y después a los años, a los 2 o 3 años, veo un video tuyo, del proyecto AMARES, que estaba a solo un kilómetro de ese mismo proyecto, y nada, dije, bueno, ahora sí voy a entrar, porque AMARES, que están dando ese financiamiento, no sé, 12 años, y eso te permite mucho más fácil poder entrar a un proyecto, y principalmente porque también, es decir, al entrar también tienes que ver que todo ande bien, y el financiamiento te da esa seguridad, de ir con calma, invirtiendo, pagando, para que vayas viendo cómo se hace realidad el proyecto, y nada, entré en AMARES, muy contento, así como Espujá, pasó de 60 mil dólares, a hoy día, después de 3, 4 años, a 200 mil dólares, no quería que me pasara lo mismo con AMARES, entré a tiempo y ha sido un proyecto muy exitoso, el de AMARES. Perfecto. Pablo, ¿cómo fue tu experiencia al momento de invertir en la Riviera Maya, en el proceso de la inversión? Bueno, el proceso, por supuesto, cuando veo tu video, te contacto por WhatsApp desde Chile, ¿no es cierto? A veces con miedo, ¿no? Quizás, bueno, quién es malo, cuántos años llevan esto, pero la verdad que mi experiencia fue muy buena desde mi inicio, con tu ayuda, con tu colaboración, finalmente tú haces que el proceso de inversión, de compra, sea muy simple, tú te preocupas de todo, y la verdad que eso facilitó mucho, ¿no? Y sobre todo, la confianza. Una última parte que queríamos preguntarte, Pablo, que sería eso que es importante, que es como, ¿cuáles son los puntos importantes que la gente que ha volteado a ver en algún momento la Riviera Maya o alguna inversión se tendrían que cuestionar para poder hacerlo desde tu experiencia de una forma correcta o de una forma lo más segura que se pueda hacer? Sí, bueno, uno de los puntos importantes, creo que primero es la confianza, poder contar con alguien que no te va a fallar, ¿no? Ya. Que tiene la experiencia, el conocimiento en el mercado para saber que lo que te está ofreciendo va a ser real, ¿no? Y va a ser una buena inversión. Ya. Entonces, la confianza. Primero, tener un asesor de confianza, él para mí es lo principal. Después, pensar en que esta compra la vean de dos formas. Uno, una compra para tener tu lugar, tu casa, tu departamento, acá en esta zona, o como inversión, digamos. Claro. Entonces, si lo vende de esas dos formas, siempre va a ser ganar, ganar, ganar. Claro. Sí, ese es un punto importante. Ve algo como un sueño, tener tu lugar acá para vivir, para vacacionar, o como inversión. Perfecto. Y el tercer punto, nada. Si aman la naturaleza, si aman la energía que hay en este lugar, hágalo. Claro. No posterguen sus sueños. Y que si está el momento, ¿no? Si están las condiciones, por ejemplo, si está el financiamiento, ¿qué más necesitaría, no? Puede ser en ese momento que esté la oportunidad para poder invertir. Sí, exacto. Es decir, aprovechen la oportunidad. Claro. Nos pasó ahora hace poco con un proyecto con Lunara, ¿no? Sí, claro. Hace dos meses... Cuéntanos esa experiencia, Pablo. Hace dos meses... Bueno, en este caso no vi tu video porque ya tenemos una relación cercana. Entonces, tú siempre me estás escribiendo de las oportunidades que hay y hace dos meses Lunara arrancó con un valor de 38 mil dólares que está en los videos que tú hiciste y después de dos meses, hoy día, el valor es de 69 mil dólares. Entonces, en dos meses casi se está duplicando esa inversión. Ok. Y ese proyecto también tenía financiamiento. Entonces, con un 20% tú puedes entrar y ya vas a tener plusvalía en el corto plazo. Perfecto. Así que creo que aprovechen la oportunidad. Perfecto. Y para cerrar el video, Pablo, queríamos enseñarles un poco de cómo es la parte de la naturaleza, cómo es este tipo de propiedades que existen en Tulum. Entonces, queríamos levantarnos un poquito de donde estábamos y enseñarles un poco de la naturaleza. ¿Qué te parece? Sí, claro. Yo me vine dos semanas de vacaciones acá con mi señora y la verdad que estamos en un lugar increíble. Vean esto. Acá en Tulum, inserto en la selva. Inserta en la selva. Y con mucho diseño, que es lo que hablábamos un poco de tener, invertir o quedarte también en un proyecto con diseño para vivir la experiencia. Correcto. El diseño arquitectónico. Estamos en un templo allá. Maravilloso. Así que nada, lo recomiendo. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias por haberse quedado a ver este video. Gracias, Pablo, por tiempo. De nada. Gracias, Eduardo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. Chao.